que le vamos a hacer entrega en estos momentos. Ahora sí, vamos también a que se preparen nuestros amigos de la Policía Nacional. Antes creo que quería una foto, a ver por favor, rapidito. Una foto ahí con todas las mamás. A ver por favor, señor presidente de Astrohu, está haciendo entrega de una canasta, de una canasta a nuestra amiga, con todas las presentes. Y pedimos por favor a los amigos de la Policía Nacional para su segunda intervención. Ahora sí, entonces, para la foto, agradecimiento especial entonces a las señoras regidoras, a la Policía Nacional, a nuestros amigos de Alpupi, para ver las fotos, las fotos del recuerdo, las fotos del recuerdo, a nuestros amigos también funcionarios y trabajadores de las diferentes áreas de la Municipalidad de Buenos Aires. Ahora sí, fuerte la palabra. A la psicóloga Benita. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Uy, ya creo que ya va a llegar la hora de almuerzo, ¿verdad? Comedoras, mujeres que tenemos el derecho a la libertad de expresión, tenemos que tener mucho el caso, pero vamos a hablar sobre los tipos de violencia. ¿Ustedes saben los tipos de psicológica, económica, sexual? ¿Y qué más? ¿Son cuatro, segura? ¿O yo les estoy mintiendo? Son cuatro. ¿Cómo? A ver, ¿quién quiere participar? Cuando los hombres nos insultan y también nos maltratan, nuestros labores, las obras groseras, así reconocemos nuestra violencia psicológica, que nos afecta. La violencia es indiferencia, porque la gente a veces hacemos muy diferentes a los esfuerzos que nosotros hacemos. Entonces, la indiferencia me parece muy alta violencia. Bien, es cierto, la violencia psicológica creo que se da todos los días con nosotros. Entonces, eso es la manera de, por ejemplo, humillarnos, agredirnos de manera así. Es por ello que tenemos que ponerle un alto y alzar la voz y denunciar también, igualmente psicológicamente, le damos el permiso a que nos agreda. Identificar qué es violencia física. ¿Quién quiere participar? Ya, ya, ya. ¿Quién quiere otra persona? Sí, muy bien. Salones de pelo. Sí, o sea, este, la violencia física también... El momento de que el hombre levanta la mano hacia otra persona es el único momento de que nosotros como mujeres o como seres humanos somos personas permisivas. Estodóficas, más o menos un ejemplo, cuando los hombres no cumplen con su responsabilidad, en la vestimenta, en cosas para el hogar. Es algo que muchas veces lo vemos en la única oportunidad de trabajar, pero incorrecto. También la mujer tiene el derecho de trabajar y aportar al hogar. No solamente es el varón, también ustedes tienen el derecho de trabajarlos. y no es así, porque también tenemos habilidades y tenemos la oportunidad. Ejemplo sexual. Ejemplo sexual. Ah, sexual. Sexual es cuando una mujer no está dispuesta a tener el derecho de su esposo y tu esposo se explica. Cuando una mujer no tiene, como dice, la disponibilidad de tener... Exacto, seas pareja o no, sean enamorados. ¿Cuál era? Y si en algún momento observa o son presencia en el tema de violencia, denuncie. ¡Muy bien, mamitas! Venimos con muchos más premios. Esta vez vamos a sacar a las mamitas a partir de premio. La señora de atrás. Muy bien, señora, venga para acá. Esas mamis se quieren, ven, activas. A ella no dice yo, ella indica a la otra. Venga para acá, señora, para que participen. ¿Qué es? Tienes muchos premios. Sí, primero sácame cuatro y cuatro. Primero cuatro y luego cuatro. ¡Ah! A ver, ¿qué mamitas quieren participar? Esas mamitas se quieren, decididas. A ver, venga, mami. Una tercera mamita. Polito, sácame las cuatro mamitas. Si no quieren por las buenas, será por las malas. Ya, Polito, sácame las malas, sacas. A ver, todas sonriendo. A la que no sonríe, las sacas. Que se vayan. Son cuatro y cuatro. Ocho mamas. Espera, hola. ¡Mamá! 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 No debemos permitir que nadie nos... No, tírese al piso. Haga lo que sea. Es su día, le permitimos prohibir. Pasa uno, no lo dude, venga. Y dos más, ¿verdad? Sí. A ver, dos mamis súper pilas que van a... ¡Una mami pilas! Usted, venga, no lo dude. Venga, venga. La señora se... ¡Mamá! A ver. Muy bien. A ver, amiga Lili, explícales cuál es la dinámica de... Unas letritas a las mamis y las representantes de cada juego van a tener que ordenar. Ah, ya lo sabes, señor. Así, así la escuché. Así la escuché. Ya sabe el juego. ¿Cuál fue, amiga? Oye, la señora... ¿Tú estás hablando? Ay, la señora... Y la señora dijo... ¡Fue juego! Más lo que habla, dijo. A ver a su equipo. Ya. La superpoderosa, las pilas. ¡Ah! La mafia. Son mafiosas, dice. No, no, les tire el dedo. Vainas versus las mafiosas. ¡Ah, no! Eran las muñecas. Las muñequitas. Póngale las esposas, dice. ¿Qué piensas? Que las señoras no tienen nada que hacer. Sí, ¿ves? Tienen que cocinar todavía. Muy bien. Van a tener que ir, vaina, pregunta. Y ustedes van a tener que adivinar la palabra y ordenarla. Ya no importa, mami. Cualquier letra van a tener que ordenar. ¿Sí? ¿Qué haces de sorben, tú? Párate ahí. ¿Qué les haces pregúntale en caso, señora? ¿Siguen todos los shows? Muy bien. Mi señora. Muy bien. Ahí. Vengan acá. Con un chao está. Muy bien. A ver si me ponen música de fondo. Muy bien. Muy bien las letras tienen. La música, DJ. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan los participantes! Es el sentimiento universal. Es el sentimiento universal. Muy bien. ¿Y cómo se lee la palabra? Muy bien. Ya ganaron las muñequitas. Amor. Se lee de izquierda. Ella lee de amor por los dos lados. Ahora ya bueno. Les vamos a dar empate, ¿ok? Porque la señora dice que ella tiene hilas. Tiene razón. A ver, otra vez. ¡Giren, girando! ¡Giren, girando! ¡Nunca más a mis brazos! Rosas. Es el conjunto de rosas. Eso se le denomina un... ¡Garajo! 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 ¡Muy bien! ¿Quién ganó? ¡Acá! Total. Miren bien, pues. ¡Ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, dos! ¡Ya! Yo voy a mirar... De color morado... ¡Pequeñita! ¡Mira! Las muñecas terminaron primera. Lo siento, las reinas se tardaron un poco. Ya no discutan. Las muñecas. Ya, muy bien. Esta vez voy a mirar más su grupo, ¿ok? Ya, ya. A ver. Póngame la música, por favor. ¡Todas girando! Lo armaron primero. Mami, yo vi. Muy bien. Van tres a tres. Estoy... Señora... Un ojo lo tengo allá y el otro ojo lo tengo acá. Así. Yo soy equitativa para todos. Señora Ofelia. No. ¿Quién fue? ¿La de blanco? A ver, venga. ¡Umbia! ¿Cuál es su nombre, señora? Erika. Señora Erika. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señora? Usted. Y depende de ustedes va a ver el ganador, ¿ok? A ver, ponle una música, amiga Gina. Una música movida. Ah, las mamitas están actualizadas. A ver, ponles un reggaetón, amiga Gina. Pero no sabes que te piden registrar. Muy bien. Ponle la música, amiga Gina. Para que las mamitas desempañen. Señora, tiene su barra. A ver, un aplauso para la señora Mari. Un aplauso para la señora Eri. Para acá. Y como dice que han venido poquitas, que no tenemos. Ya derecha, nosotros hemos venido seis representando el comedor de la maravilla. El resto no ha venido. El resto son de la margen de acá. Ah. Ya. Muy bien, amiga Liliana. La carne. Muy bien. Ya, ya se les acabó. Ya se les acabó tú y se quedó abajo. Un ratito. A ver. Voy a hacerle una pregunta a la señora. Ah, divorciada. Por eso la veo así, toda empoderada. ¿Y esto? Ah, hace 20 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De aquí duerme en la calle. Todos tienen derecho. La señora quiere bailar, ven. Ah, tiene que bailar. Va a ser un baño. Venga para acá, señora Erika. ¿Cuántos años se está cumpliendo? 20, ¿cuántos años se está cumpliendo? 3, 9. La señora que me dice su edad. Las demás señoras, la misma edad de siempre. 20 y siempre. ¡Praso para la cumpleañera! ¡Baila, baila! No todos los cumpleanos los va a bailar con Polito. Aprovecha, llega esa fibra y me encierra. Isabel, pero la mami domina todos los temas. Muy bien. Muy bien. Aplausos para la mamita Mari. Están en paz. Les vamos a dar premios. Juego, por favor. Y depende de ustedes quién se lleve este premio, ¿ok? ¿Quién quiere los 50 soles? Buenos Aires. Muy bien. Viva Buenos Aires. Señora Irma, soltera, casada. Muy bien, rápidamente. Arme, hola, hola. Muy bien, colóquenlo. Chicos, chicos. Dos días cuidaba de ella. Vamos, vamos. Muy bien. Ella dijo, eh, nazi. Tienen... Ya, ya no te voy a decir cosas así. No te preocupes. Van a tener que modelar como ella. Van a llegar. En medio van a dar una vuelta. Van a dar guays. Le van a dar la vuelta. Van a girar. Van a dar otro besito. Y van a... Muy bien. Amiga Lili, muéstrales cómo hacerlo. Miren bien, mamitas. Quieren música, quiere todo. A ver, la DJ. Ponme ese... Ah. ¿Quién es tu barra, mi amiga? Todos aplaudiendo. Es Liliana, tengo 15 años de edad. Soy solterista. Es Liliana, tengo 18 años de edad. Y soy solterista. Aquí te grime el Overoli. Ay, que grime. Cuidado. Regresa, regresa. ¿Sí vio lo que hizo? Muy bien. Párese ahí, señora. Con toda la actitud. Si usted lo hace mejor que ella, le quitamos el Overoli y se lo damos. Uno, dos, tres. ¿Tú vas a...? Ah, ah, muy bien. ¡Pensando en los participantes siempre! ¡Todo igual, que lo hagan! Doña María de Joven. ¡Modele! ¡A la cuenta de tres! A ver, la música, por favor. ¡Uno! ¡Muy bien, la vuelta! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien! Nosotros que en los shows decimos que nuestro cuerpo es sagrado y nadie lo puede tocar. Y lo siento. Que lo perdones, dice. Es que la señora... Es que nosotros en nuestros shows decimos que la señora... Isabel, es que la señora pensó que todo era en la espalda. No discutió. Muy bien, se ponen acá. A ver. Muy bien, depende de ustedes. Participante número uno. ¡Aplausos! Pues, ¿qué pasa, mamitas? Es la barra la que les va a hacer ganar. Participante número dos. ¡Bravo! Ah, tiene su barra la señora Irma. A ver, de nuevo. Participante número uno. Mamita, usted es la que les tira la basura. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, a ver. Creo que ya tenemos una ganadora. Y es la señora Irma. Muy bien. Tiene aplausos para ellos. No, no, vamos a darle un... Cabe resaltar, señoras, que vemos acá, a las tres regidoras. A ver. Venga para acá. La fotito. A ver, con polito, puse acá. Venga, señora regidora. Ahí. Muy bien. Muchas a ellas. Muy bien. Será hasta una nueva oportunidad. Si nos invitan, cabe resaltar. Muy bien, ahora sí. Pónganse para... Bueno, ya buenas tardes con todos. El que les habla es el comisario de la Comisaría Rural de Buenos Aires. ...si no todos los días del año. Y sepan de antemano que ante cualquier urgencia que ustedes necesiten, la Comisaría de Buenos Aires... ¿Quieren a su comisario o no quieren a su comisario? Sí, lo quieren. Es muy querido acá. Ah, una dama. ¿Quiere bailar con el comisario? La complementada. Venga, acá la complementa. Se va a olvidar sus 39 años. Ha bailado con polito, va a bailar con su comisario. Déjala que se suelte. Espérame. Ponle cualquier música. ¡Y bailan así ellos! ¡Buenos palmas! ¡Acompañen con las palmas! ¡Buenos palmas! Emocionada. Hoy día no duerme la señora Erika. ¡Erika! ¡Muy bien! ¡Fuertes palmas! ...de tránsito y seguridad vial. ¿Cómo ustedes serán hasta una nueva oportunidad? Y recuerden que si van a ir en modo de seguridad, depende de nosotros cuidar nuestra vida. ¿Ok? ¿Por qué estás? Todas y felices, día de la mujer. La foto, a ver. Si no, ¿cómo justificamos que estamos aquí? Vamos a pedir la participación de la mesa para que puedan sacar sus... ¿Cuántas dos canastas? ¿Cuántas dos canastitas? ¿Cuántas dos canastitas? Va a ser entrega, entonces, de esta canasta, de la canastita. ¿Cuántas dos canastitas? ¿Cuántas dos canastitas? ¿Cuántas dos canastitas? Bueno, el día de hoy Nuestra Municipalidad Distrital de Buenos Aires Está celebrando El día de hoy Nuestra Municipalidad Distrital de Buenos Aires Está celebrando Muy buenos días Definitivamente celebrando El Día Internacional de la Mujer De la Comunidad Distrital de Buenos Aires Celebrando ese día Este día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Que no solamente debe ser El único día especial para cualquier lugar En cualquier momento se desempeña Su papel de madre Yo creo que ese día Es muy bueno Para recordar Que día a día ponen La cara para sostener el hogar Y ser fuertes cada día Presentes tres regidoras De la Comuna Distrital de Buenos Aires Sí, claro que sí Nosotros también Señor Alcalde Continúe con esas acciones Gestiones que está realizando Para tener Frente a todas las personas Que lo merecen Estuvo con nosotros Nuestra regidora Del Distrito de Buenos Aires Bueno, importante presencia de ustedes Ya es probo aquí En este homenaje El 89 Nosotros hemos sido invitados Por la Municipalidad de Buenos Aires 46 La cual nosotros también tenemos Pues aquí participando también En este evento ¿No? El 9 Desde ya Hacemos la invitación También darnos Para que las personas Necesitan en algún momento Algún trabajo También estamos para apoyarnos En ese sentido El 66 Mi nombre es José Francisco Tirado Chévez Mi cargo es José Francisco Chévez Tienes que representar 149 Haz probo aquí En este importante 181 Buenos días 81 Señorita De aquí Porque ahorita voy a Arrastrarme los recicieros ¿Qué es lo que pasa? Gracias